el leoncillos como están soy su amigo el leoncillo bienvenidos a un capítulo más de este canal en esta ocasión estamos aquí porque un suscriptor me pidió que hiciera un top y es el top de las motos más feas las masculinas de mierda que hay por todo latinoamérica porque me puse a investigar por todos lados la verdad es que si fue una labor difícil larga encontrar las motos dio considerar una moto es difícil es subjetivo y bueno pues gracias a el sexto no sé cómo se dice pero aquí está el nombre me puse a hacerlo y quiere hacer un top de las motos que considere uno tal vez no feas menos agraciadas o pedazos de mierda así que vamos a comenzar espero que te rías todo esto es en broma vamos a verlas comenzamos con la galaxy de la marca dinamo se vende en méxico esta especie de scooter que no sé qué chingados es para empezar el faro no lo entiendo es como como una especie de pieza abstracta de arte pero no sé si sea arte de hecho yo creo que se parece más como a una mujer con tres chichis no lo entiendo verdaderamente vean esos fierros saliendo ahí por todos lados parece como estuviera partida a la mitad porque esto queda como muy abajo esta parte de aquí queda como muy abajo y se ve rara se ve rarísima alguien sentado y se ve extraño y no es por porque este es mal del cuerpo sino que esta moto es un pedazo de mierda no sé qué no sé qué estaba pensando el cabrón que diseñó esta moto en que se basó que quiso hacer y dinamo no sé cómo se lo permitió la lx 100 de tvs se vende en méxico también híjole no sé por dónde empezar empecemos por el color este azul metálico con naranja con rojo con amarillo con blanco con negro vete a la mierda es toda una pinche paleta de colores esta motocicleta no sé quién carajo se le ocurrió este diseño parece como de maquinita de los de los noventas no mames neta pues no 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 lo entiendo no lo entiendo el tanque yo creo que este este tanque tiene que ser catalogado como uno de los más feos en toda la historia del motociclismo la neta que pinche tanque tan horrible se ve como una bola montada y vean este pinche manillar como de bicicleta esas setenteras lo más le falta la canastita ahí adelante y el trin 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 esta moto no mames parece que la armaron en un maldito basurero la vez por ahí pasar y tienes que decir qué pedazo de mierda es eso está feo por todos lados quizás te estás preguntando bueno esta moto no está tan fea de hecho está bonita pero sabes porque está bonita porque es una maldita copia es una copia de la gns 125 de susus esta marca que se vende en ecuador serpento es el nombre de la marca el modelo es aspid 150 vean vean este cambio punto es una pinche imitación es una copia pirata de este legendario modelo gn 125 para mí es feo que estén copiando así o sea una calca de motocicleta para mí es algo no sé no tiene madre horrible ahora vámonos a perú la marca guaxin hace unas motocicletas buenas todo pero me llamó mucho la atención esta wx 150 aspid no está fea pero estamos frente a la limusina de los mototaxis o sea es como no sé como cuando pides un uber black pides un mototaxi black y te llega esta joya de nada más una pinche casa de campaña para vivir ahí en la parte de atrás con tu privado con tu pinche champán no mames o sea es el maldito lujo de los mototaxis esta pinche wx 150 damas y caballeros aquí tenemos casi casi seguro la moto justo más horrible de toda la historia no sé qué está pasando con carabela cuando decidieron ponerlo esta combinación horrible combinación horrible de mierda de colores así igual que los de la lx 100 de tvs pues estos cabrones decidieron ponerle azul con naranja y blanco no mames no entiendo en qué momento le pones esos putos colores a una moto custom no lo entiendo además no es todo hasta aquí vamos bien más o menos con una con el concepto de moto custom económica y china pero esto esto o sea expliquenme esto cabrón expliquenme esto porque no entiendo en qué momento una custom le pones un faro de una moto moto naked esto no tiene más no tiene precedente o pero que estaban pensando no cuando diseñaron la la mails son de carabela se ven en méxico también creo que en méxico tenemos de las motos más feas pero no cuando ves esta moto colombiana de la marca sigma en méxico sigma hace alimentos salchichas embutidos jamón varias cosas yogur y bueno en colombia al parecer hace o intenta hacer motocicletas porque vean a más esta pena de moto además le ponen el nombre café racer de 100 así se llama café racer de 100 vamos a analizar lo primero es este tanque vas a hacer una moto café racer y agarras el tanque de la pinche honda cargo no mames o sea el tanque que menos va con la café racer es ese pinche tanque ya te vas a piratear uno te hubieras pirateado el de la el de la honda tul el de la cgl 150 125 queda bien no crees que este es un manillar de murciélago es un manillar común y corriente únicamente aventado hacia adelante qué bonito detalle no se supone que cuando armas una café racer le escondes todos los cables para que se van los menos que se puedan expliquenme esta mierda de cables hay todos sueltos a la chingada si no tienen ganas de hacer una moto cabrón mejor no la hagan es que no acabo es que no acabo con esta moto ahora vean esto es un maldito vacío horrible y espantoso definitivamente este cuadro no servía para esto pero les valió madre chingue su madre vamos a hacerlo así vean este hoyo horrible que queda ahí se ve mal la lámina vean esta lámina parece que de verdad es un pinche triángulo ahí cortado nada más que te corta no que te va a cortar te va a hacer cenar una pinche pierna y no sé de verdad una cosa triste además de solamente 100 centímetros cúbicos esta café racer de sigma colombia que fea está yo creo que entre las más feas de latinoamérica en argentina puedes encontrar esta g90 econo de la marca guerrero se pasaron se pasaron se pasaron con esta pinche copia pirata de la legendaria c90 econo y con un poco no hay incluso en lugar de ponerle no sé la la clásica le pusieron la g90 o sea en lugar de c90 la g90 en lugar de econo power la econo guerrero se pasaron se pasaron con esta pinche copia pirata de la legendaria c90 econo power aquí tenemos una moto horrible definitivamente es una moto del segmento podemos llamar adventure o no sé qué qué madres es esto no sé qué madres la vende dinamo es la max 3 se vende en méxico vean nada más los colores que eligieron para ponerle a esta motocicleta un maldito verde flema añeja de la garganta combinado con rojo de verdad que mala elección que combinación tan deplorable la verdad no entiendo esta moto no lo entiendo hace simulación de ser una moto una moto como adventure sus cajas y todo pero también tiene estos tubulares pero también tiene este faro que es como de moto naked de hecho se parece al faro de la milestone o sea el faro masculero de la historia se lo pusieron ahí esta motocicleta no tiene pies ni cabeza para mí vean este escape que tiene que ver con una moto adventure no este salpicadero y para que está este de acá abajo está hecha una mierda esta max 3 de dinamo bueno vamos ya a la última y la última es de dinamo también dinamo te estás llevando el premio a las motos más culeras y además esta es una copia pirata de una moto ya legendaria y muy reconocida por todas las personas que medio le saben ya al motociclino es una calca de la duque 200 vean esto es una calca obviamente el escape es una mierda parece que lo pusieron ahí en una moflera amateur ahí de esos que instalan mofles en la cochera es una moto completamente pirata de el legendario diseño de ktm no tienen madre dinamo de verdad que está pasando además el precio de esta motocicleta ronda los 42 mil pesos es una maldita ridiculez esta moto juntas 20 más y te compras la de verdad la la moto la vez tu veis si no sabes nada si da el gatazo como decimos acá o sea como que si da la apariencia de ser una moto de de buena calidad pero los que sabemos de motos los que saben de motos un poquito un poquito te basta para decir es una puta copia que ridiculez son unos pinches tenis chinos del tianguis ahí con la palomita de nike escrita con plumón esto es la sport r2 de dinamo cuál para ti es de estas la moto más fea jole yo creo que está entre dinamo tiene varias yo creo que esta es una muy fea esta está culera pero estas más fea está por lo de la copia no está por lo de lo chistoso esta está horrible esta es una moto culera custom que de mierda esta no no si si son feas si son feas pues bueno ya nada soy tu amigo loncillo deja tus comentarios cuál fue para ti la moto más fea si quieres que haga algún top o algún versus déjalo aquí en los comentarios suscríbete al canal cambio y fuera